¡Vamos, Leo! Amor, yo te doy mi corazón Aunque hay envidia porque siempre lo serás Siempre nos vamos a querer También me quiero, yo te quiero, vente ya Tú miras, amor, yo te doy mi corazón Por eso quiero estar siempre cerca de ti Para cantar esta canción Agarraditos de la mano, vámonos A vivir juntos siempre la felicidad Agarraditos de la mano, vámonos Vamos a amarnos de verdad ¡Y Acapulco para toda la república! Agarraditos de la mano, vámonos A vivir juntos siempre la felicidad Agarraditos de la mano, vámonos Vamos a amarnos de verdad Tú miras, amor, yo te doy mi corazón Aunque hay envidia porque siempre lo serás Siempre nos vamos a querer Tú miras, amor, yo te doy mi corazón Por eso quiero estar siempre cerca de ti Para cantar esta canción Agarraditos de la mano, vámonos A vivir juntos siempre la felicidad Agarraditos de la mano, vámonos Vamos a amarnos de verdad Agarraditos de la mano, vámonos Vamos a amarnos de verdad No me llores, yo te quiero Ven que ya Tú miras, amor, yo te doy mi corazón Por eso quiero estar siempre cerca de ti Para cantar esta canción Agarraditos de la mano, vámonos A vivir juntos siempre la felicidad Agarraditos de la mano, vámonos Vamos a amarnos de verdad ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero de la mano